Muy buenas a todos Butifarrio Estoy aquí en un nuevo video que hoy mucho tiempo sin enseñar mi sensual y increíble voz Y bueno, quiero enseñar aquí como conseguir el dinero que vosotros queráis para vuestra cuenta de Paypal Si tenéis, y para coger y gastaros en lo que queráis, yo que sé ¿Queréis compraros el Minecraft gratis? Pues cogeis y hacéis PAM Y os ponéis aquí a reventar anuncios, a ver si me sale algún a mi Y bueno, ahora no saben porque los he gastado todos y en un día, en menos de un día, mira lo que he conseguido, 3 euros Y esta página, bueno, me lo ha pasado Gorka, un amigo que está perviando su canal, que os lo pondré en la descripción Y me ha parecido un método buenísimo, porque os ponen las encuestas y no hay ni que visitar los anuncios Y ya solo con escribir una gilipollez en la descripción te funciona para tener el dinero gratis Y bueno, te lo puedes gastar en lo que digo, en la cuenta de Minecraft, para tener la premium, en un juego nuevo Yo me lo pienso gastar en el, ¿cómo se llama el juego este? El nuevo pack de mapas que han sacado En el Global Offensive, en el pack de mapas que han sacado y bueno Pues eso chicos, un vídeo muy corto, muy corto Que os voy a pasar, que os voy a pasar, digo, que os voy a dejar este vídeo aquí Y os voy a poner el link en la descripción para que podáis registraros y podréis ganar vuestra cuenta de Minecraft o premium mismo También podréis ganar el nuevo Critical Missions Space para Android O el SWAT para... O el SWAT para Android también Y... Puedes ganarte cualquier cosa que tú quieras Monedas para League of Legends Cosas para World of Warcraft Todo lo que queráis, podéis ganarlo en esta página Así que bueno chicos, espero que os haya gustado Que leéis a like favoritos, suscribiros Y hasta la próxima Adiós